Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis Venom F5, el cual se transforma en uno de los automóviles, en uno de los coches más costosos y exclusivos del mundo con esta variante. Y bueno, si el Venom F5 Revolution ya era una vuelta de tuerca a este veloz hipercoche, esta variante, esta versión llamada SteelSeries con solo tres ejemplares y detalles únicos juegan en una nueva liga. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, mientras continúan preparando su salto al récord de velocidad absoluta para un coche de producción, un automóvil de producción, actualmente en mano del Bugatti Chiron Supersport 300+, la marca Genesi no deja de sacar variantes especiales de su modelo, de su exclusivo modelo Venom F5 y especialmente su variante más enfocada a la pista de carreras con extra de carga aerodinámica y ligereza conocida como Genesi Venom F5. Y bueno, si hace alguna semana se vio a esta empresa automotriz tejana jugar con el carbono con una nueva versión especial llamada Venom F5 Carbon Series. Ahora aprovechando el evento de Quali, la reciente versión 2024 de la Monterer Car Week juega todavía mucho más fuerte con una variante limitada que debido a su exclusividad y su precio lo coloca directamente en el ranking de los coches más costosos del mundo. Y bueno, se trata del Venom, del Genesi Venom F5 Steel Series, una edición que llegará en tan solamente una forma, en forma de tan solo tres ejemplares. Así es, solo tres unidades y un precio vértigo de los tres millones de dólares cada pieza. Algo así como 640 millones de pesos chilenos y bueno, este absurdo nivel de exclusividad y precio en un automóvil, en un coche a simple vista es bastante parecido al resto del Venom F5 Evolution, lo cual no es baladí. Y bueno, cada uno de estos tres ejemplares Steel Series, uno va a ser Coupé y el otro, dos van a ser Coupé y el otro un roster de los cuales ya se mostraron la nueva versión 2024 de la Monterer Car Week en el evento de Quali. Necesita solamente 2.350 horas de trabajo para fabricarlo y bueno, la razón es su especial chasis y carrocería hecha con fibra de carbono. Esta última poseyendo en esta primera unidad las imágenes de este artículo noticioso, un color bautizado como Elemental Green que se combina con diferentes elementos de fibra, con diferentes elementos con fibra de carbono, también que cuenta con acabado verde acompañado con franja decorativa en tono dorado, enmarcando zonas claves de este coche, de este automóvil, principalmente faldones y piezas aerodinámicas y bueno, solamente la pintura explica, desde la firma automotriz estadounidense necesitó 650 horas de trabajo y bueno, junto con este acabado único se encuentran unas piezas aerodinámicas con fibra de carbono ahora visible que ahora lucen sutilmente el número 44 mientras que detrás es la zona de lo que es el capó del motor, también se ve el nombre stil de esta variante y bueno, unas llantas ligeras con acabado dorado rematan este conjunto y bueno, en el caso de la versión roster, de la variante roster, mostrada aquí, no está presente las imágenes de este artículo noticioso apuesta por un hypersonic flu de que nuevamente combina la fibra de carbono, en este caso con elementos en un llamativo color azul incluyendo zonas como por ejemplo las llantas, los frenos, incluso los emblemas y bueno la sección interior continúa el juego con más fibra de carbono y una tapicería de cuero a juego con el color exterior y bueno, lo que no cambia es por supuesto la mecánica sigue poseyendo el motor tipo V8 Fury biturbo de 6.6 litros de Genesis que continúa presente con su potencia que tiene 1.807 CV y su par máximo que tiene 1.167 Nm que se tramiten hacia las ruedas posteriores a través de una avanzada caja de cambios automatizada con un solo embriague ajustada para un uso de la pista y bueno así cada uno de los Venom F5 SteelSeries ya con un propietario asignado van a llegar con un precio de más de 3 millones de dólares algo así como algo así como 640 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao